Hola como están mis amigos un cordial saludo y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo desde tu canal trucos informáticos Si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y activas la campanita porque así me estarás apoyando Y no te olvides también de dejar tus comentarios o sugerencias Bien amigos el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer para poder revisar la condición en la que estamos en la central de riesgo de la SBS Cómo es nuestra calificación si nosotros queremos acceder a algún tipo de crédito con calificación Bien en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos hacer paso a paso así que vamos allá abrimos nuestro navegador En la cual vamos a buscar SBS Servicios en Línea Bien ahora le damos un clic Y nos lleva a este apartado el enlace a esta página les estaré dejando en la descripción de este vídeo Bien le vamos a dar un clic donde que dice reporte de deudas SBS Bien le vamos a ver primeramente que para poder acceder a este servicio en línea gratuito Primero debemos estar registrados en la página Le damos un clic en registrarte Bien acá dice servicios en línea Vamos a activar este check aceptando las condiciones y le doy un clic en siguiente Bien amigos vamos acá a registrarnos seleccionamos el tipo de documento Acá ingresamos el número del DNI Y acá ingresamos el correo electrónico Una vez ingresado el correo electrónico Este check que está aquí le activo y le doy un clic en siguiente Bien y nos dice si hemos enviado un código a el correo electrónico que hemos proporcionado Y aquí vamos a escribir ese código Para eso nos vamos a nuestro correo electrónico Y le damos un clic al correo que nos llegó Bien voy a copiar este código El código enviado solo estará activo durante los próximos 10 minutos Debemos de hacerlo antes que pase ese tiempo Regresamos y pego aquí ese código Ahora le doy un clic en siguiente Y a continuación lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestra contraseña Nos dice tu contraseña debe tener 6 caracteres incluyendo un carácter especial Un número y una letra mayúscula Bien, debemos tener en cuenta eso Bien amigos ahora vamos a validar nuestra identidad confirmando algunos datos Nos pide el primer apellido Según apellido Nos dice si cuenta con un solo apellido vamos a marcar esto Y el nombre También nos pide la fecha de nacimiento El ubigeo Que está en nuestro DNI Acá nos da la muestra donde se ubica Y también la fecha de emisión Que también acá nos da donde se ubica Número de teléfono Y le damos un clic en continuar Y me dice tu cuenta ha sido creada Ahora puedes utilizar tu nuevo documento Y la contraseña que elegiste para acceder a nuestro servicio Bien, finalizar Ahora si ya estamos registrados Y automáticamente nos lleva a la página donde vamos a poder revisar Nuestras calificaciones Bien Vamos a revisar nuestro estado Estamos en el mes de junio Una deuda Que dice que está ahí normal Acá tenemos los últimos seis meses Que hemos visto Vamos al mes de enero Todo está normal Bien Si tienes alguna deuda Aquí se va a ver Y si no lo tienes No va a aparecer nada Luego si tienes una morosidad Acá se va a aparecer Como dice acá normal Le dice En crédito de consumo Atraso máximo de ocho días Estás en normal Dice Problemas potenciales Cuando dice el crédito De consumo Tiene atrasos entre nueve A treinta días Estás con problemas potenciales En deficiente Es cuando El crédito Tiene atrasos de treinta y uno A sesenta días En dudoso Es cuando Tienes atrasos de sesenta y uno A ciento veinte días Es considerado como una pérdida Cuando tienes atrasos De más de ciento veinte días Así es como nosotros Podemos ver Nuestro estado O cómo está nuestra calificación En la central de riesgos De la SBS Bien amigos Si este video Te sirvió No te olvides De suscribirte Darle un me gusta Al video Y compartir Muchas gracias Hasta la próxima No te olvides 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 Gracias por ver el video.